En la que es Lunes 10 de diciembre del 2018 Tenemos el día del enlazador de mundos resonante Uq Simi, el kin o día número 46 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya Zolkin Con el tono lunar 7 la barra y los dos puntos resonante Canalizamos la energía Sintonizamos para alcanzar el propósito que nos marca el Sol Ajao Amar incondicionalmente, aprender a poner límites amorosamente Despertar, iluminarnos y lo hacemos a través del enlazador de mundos Simi, el sello solar número 6 Soltando, practicando el desapego hasta del desapego mismo El enlazador de mundos Simi es el sello solar maya número 6 De los 20 sellos solares mayas El enlazador de mundos es el poder de la muerte Simi, no la muerte como nos han enseñado a verla Como un final A temerle Lo relacionado a la muerte nadie quiere hablar Es como negativo, como un tabú Todos vamos a transitar este portal La muerte nos recuerda el desapego El soltar A diario se nos pide que transitemos ciertas muertes simbólicas Un divorcio, una separación, pérdida de trabajo Enfermedad, etcétera Es soltar El enlazador de mundos Simi Nos recuerda Que sin crisis no hay entendimiento Crisis es igual a oportunidad La crisis se da Porque es una manera del gran espíritu De invitarnos a hacer algún cambio Que hemos negado Toda crisis trae un regalo en sí Piensa en el pasado Alguna crisis que tuviste Fuerte Te aseguro que ahora das gracias De alguna manera te enseñó algo Crisis es igual a oportunidad El enlazador de mundos También se relaciona A todos los temas Relacionados con el más allá Metafísica Hoy es un día que puede haber mucho interés ¿Verdad? Esa curiosidad E investigar Hay muchas cosas Que no nos damos cuenta Que simplemente No tenemos Ni una idea Más allá de esta realidad Física El propósito de esta Experiencia física Es hacernos más conscientes Pero la mayoría Nos perdemos en el maya En la ilusión Maya en sanscrito Es ilusión Vivimos en el reino de maya Este es el verdadero sueño El enlazador de mundos Nos dice que eventualmente Todos vamos A transitar El portal De la muerte Y lo único Que nos llevamos Es el nivel De conciencia Entonces empezar A ser más conscientes Y utilizar Esta experiencia Para realmente Expander la conciencia Y evitar Estar regresando Porque como nos Perdemos Y sentimos Que el éxito Es la acumulación De bienes materiales Nos apegamos A las relaciones Sentimos que La relación de pareja Su propósito Es hacernos feliz Así nos condicionan En las películas Telenovelas Y todos los medios Es para hacernos Consciente La relación de pareja Es un espejo Que nos muestra Nuestro espejo ahumado Nuestras sombras Ese es su propósito Hacernos conscientes No es hacernos feliz La felicidad Es una decisión Personal Nadie ni nada Puede brindarnos Esa paz Esa felicidad Que no hayamos logrado Nosotros mismos El tono siete Numerología maya La barra Y los dos puntos Resonante Es la vibración Para Canalizar Es el poder místico Siete es un número místico Tenemos siete días De la semana Resonar El número siete Nos invita A dirigir Nuestra energía Hacia personas De vibración Similar A fin Canalizar También sentir También sentir Resonar Buscar personas Con los mismos valores A menudo Buscamos personas Con los mismos gustos Con este tono Canalizamos Para alcanzar El propósito Que nos marca El sol De amar Incondicionalmente Y lo hacemos A través del desapego Que es simi Y nos guía El espejo Esna El sello solar Maya Número dieciocho Y el espejo Es el orden El sin fin Refleja El espejo Nos recuerda Como es afuera Es adentro Que nuestra vida Es un salón De espejos Que nos muestra Nuestro espejo Ahumado Nuevamente La relación Su propósito Es hacernos Conscientes De nuestras sombras Un buen día Para prestar atención En la relación De pareja Especialmente Con ciertos familiares Lo que nos choca Nos checa Y esto es un concepto Que es muy fácil De que no es fácil De digerir Pero lo que nos molesta Que nos causa Conflicto De los demás Es algo Que poseemos Cuando lo aceptamos No hay problema Pero cuando nos causa Conflicto Es algo que estamos Reflejando Un buen día Para poner orden En nuestras vidas Mirarnos al espejo El espejo No miente El espejo Refleja Lo que es Y no refleja El pasado El futuro Refleja El presente Te gusta Lo que estás haciendo Sigue haciendo Lo mismo No te gusta Toma diferentes Decisiones La definición De insanidad Es hacer lo mismo Y esperar Un resultado Diferente La mayoría Bueno estamos Todos regidos Por el gregoriano Y el gregoriano Ahorita llega A un final De alguna manera Bueno estamos En diciembre De alguna manera Es simbólico Porque para que El año que entra Sea diferente Nosotros tenemos Que cambiar Trabajar en nosotros La mayoría No trabajamos En nosotros Como que queremos Que las cosas se den Y no hay mayor Sabiduría Que el autoconocimiento Conócete a ti mismo A ti misma Conocerás A la creación Realmente En sombra Podemos crear Muchos juicios Dado nuestras creencias La mente posee El juez Y la víctima Y ser juez Dependiendo De mis creencias Veo las cosas Como buenas o malas Y especialmente Con las personas Con las que comparto Trascender el ego Esa personalidad Que nuestra mente Crea Con la cual Nos identificamos No es más valioso Como persona El que más tiene El que más posee El dinero Todos somos iguales Realmente Y evitar El Identificarnos Tanto La batalla Más fuerte Que vamos a tener En esta encarnación Esa No es afuera Es adentro Es con nosotros mismos Y bueno Estamos en la onda encantada De el sol 13 días Estamos en el peldaño Número 7 Estamos en la mitad Aquí tenemos El 10 Hasta el 16 El propósito Lo marca el sol Ajao Y es realmente Practicar Especialmente Que viene Navidad Las celebraciones Todo El amor Incondicional Empezamos La mayoría Amando condicionalmente Bueno De alguna manera Ya es amor Pero incondicional Y la mayoría Decimos que amamos Incondicional Porque suena bonito Porque así nos han dicho Pero la mayoría Condicionamos En las relaciones De pareja Si se cumplen Las expectativas Uno Fluye Si no Y al principio Se cumplen Cuando uno trata De enamorar Por complacer Las personas Detectamos Las expectativas Del otro Y las cumplimos Suprimo mi sombra Y me vuelvo Todo complaciente Amoroso Modelo Y después Ya conquistada La persona Tres meses Ya no soy igual Así son las relaciones Y bueno Aprender a poner límites Trece días La gente Nos trata No como los tratamos Bueno o fuera Nos trata Nos trata como nos tratamos A nosotros mismos Aprende a poner límites Amorosamente Especialmente En la familia De nacimiento Especialmente En estos días Porque va a haber Reuniones Y todo Y la gente Compra regalos Que ni le va a gustar A la otra persona A todo mundo Ay que lindo Y por adentro No me gusto Así es esto Entonces Hay que mantener La calma Ser muy paciente Quieres ver Que tan espiritual Eres Pasa dos semanas Con tu familia De nacimiento Y ahí te vas a dar cuenta Que tan tolerante Y todo eres Es la prueba Más fuerte Y prolongada En la vida ¿No? Y bueno El sol Nos invita a poner Límites Amorosamente No podemos Cambiar a los demás Separarnos De personas O relaciones Tóxicas Y el sombra Es condicionar Seguimos condicionando Decimos que amamos Incondicionalmente Pero si se cumple Como queremos Fluimos Si no Tenemos conflicto Si te interesa Conocer más Acerca de ti Acerca de las tendencias En tu dualidad Mejorar tu vida Para este año Trabaja en ti Y tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Un ebook De más de 50 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Y un video Como este Compartiendo De una manera Simple Información La cual tiene El potencial De cambiar El rumbo De tu vida Ahorita Nada más Acabo de De hacer Un poco Quiero Una lectura Y bueno Este es un testimonio Si no juegues La verdad es que Esta lectura Es un Un desnudar Completamente A la persona Exactamente Así Así o he sido O todavía soy Respecto a lo Arquístico Entonces Bueno Nada más Quería compartir Que hice una lectura Y bueno Para que las cosas Cómo cambien Hay que cambiar Nosotros Si te interesa Visita Factormaya.com Astrologiamaya.com O también Una carta Maya De pareja Cuando una Dos personas Se unen Se crea Otra energía Conocerla Ayuda Fluir Los Quines Son expresiones Matemáticas De las cualidades Del tiempo Y bueno Aquí tenemos El ejemplo De Queen Con la energía De cada uno De los integrantes Se forman La energía De la tormenta Cósmica Súper alta Vibración Los grandes Cambios Y si alguien Ha escuchado A Queen Y todo eso Realmente Crearon Grandes Grandes Cambios Definitivamente Unos grandes Artistas Que No solamente Se cambiaron A ellos mismos Y se transformaron Cambiaron La historia De la música Y de muchas Cosas En esta Tierra Si te interesa Visita Factormaya.com Hay información En servicios Ahí está toda la información Gratitud infinita Lo reconozco Valoro El respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que es Ayun Hunapku Eva Maya Emma Ho Lo reconozco Lo reconozco Gracias.